Hola José Hola señor Don Miple, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué me cuenta usted? Dígame Yo hoy me encuentro muy bien, gracias Quería recordarte que tenemos pendiente un video, ¿si te acuerdas? Si es cierto señor Don Miple, tiene usted toda la razón Tenemos pendiente por ahí una nominación que nos hicieron nuestros amigos de Jugones Deluxe Que tenemos que hacer por ahí un tag llamado el tag del arco iris Por eso salí de la guarida, corriendo, para avisarte que tenemos ese pendiente de nuestros amigos Cierto, cierto señor Miple Un video muy divertido que tenemos que hacer Así es señor Miple, pues tenemos que preparar todo para empezar a hacer ese tag Y subirlo a nuestro canal Así es mi amigo José Recuerda que nos la pasamos muy bien haciendo estos videos Así es que tenemos que preparar todo para subirlo a nuestro canal La guarida del Miple Desde luego, pues vamos a invitar a todos los amigos A que chequen nuestro tag que vamos a hacer Y se puedan divertir igual que como lo vamos a hacer nosotros ahora Tienes toda la razón José Nos vamos a divertir muchísimo haciendo este video Para nuestros amigos guaridianos Muy bien amigos Pues nos queremos invitar a que vean nuestro tag de el arco iris Que nos nominaron nuestros amigos de Jugones Deluxe Y vamos a ver como nos queda ¿Sale? Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!